Buenas tardes, soy Santiago Botas de Sin Aves y en esta oportunidad queremos dar un edificio que está acopado por las palomas. Ahí las vemos caminando sobre los techos. También voy a mostrar próximo a ese lugar donde están caminando, en donde se las ve moviéndose. Al lado tenemos el lugar de anidado, palomas volando, más allá, en esta otra punta de este techo, también todo sucio, otro lugar de posado. Miren cuánta actividad hay en este sector, cuántas aves ahí reposando, tomando sol. Estas mismas son las que anidan en este sector y en la otra punta donde mostré anteriormente. En realidad el problema de este edificio es mucho mayor que este que estoy mostrando en este momento, pero sirva de ejemplo para que ustedes vean que una situación que se puede resolver fácilmente bloqueando el acceso a estos nichos con redes o con cualquier material, puede ser un tejido plástico, metálico, inclusive con madera, pero el bloqueo del acceso a este lugar resolvería el problema de plaga de aves que hay en este edificio. Bloqueando por supuesto este lugar y todos los lugares similares. Voy a intentar sacar fotos alrededor del edificio para que ustedes vean las diferentes situaciones que hay. Este es un hotel en la provincia de Córdoba, en la localidad de La Falda y la verdad que es una lástima un lugar tan lindo y con este problema grave de plaga de palomas que realmente pone en peligro la salud y también molesta a lo que es el confort de los pasajeros del hotel. Sin más me despido y para más información sobre control y ahuyentamiento profesional de palomas y otras aves plaga, ingrese a sinaves.com.ar